Hoy, o en este momento, quiero compartir contigo unas preguntas que le hice a un joven que realmente mi esposa y yo admiramos. Una persona que respetamos mucho, no tan solo por el éxito que tiene, lo que ha alcanzado a su temprana edad, sino porque hemos aprendido a conocerle, amarle como amigo, y realmente él y su esposa son muy, muy especiales. Le pedí a cada uno que me diera una entrevista por separado, le hice algunas preguntas con las que sé que en el día de hoy te van a bendecir y te las quiero presentar en esta hora. Aquí, mis amigos, Josué Sánchez en particular es el que vamos a tener en este momento. Así que, Josué, por favor, dinos tu nombre completo, de dónde eres, háblanos un poquito acerca de ti para que la gente te conozca en este momento. Hola, pastor. Primero, gracias por la invitación. Para nosotros, junto a mi esposa, es un placer estar acá. Ustedes son pastores que no solo bendicen la vida de los puertorriqueños, sino la vida de los habitantes de naciones en el mundo entero. Así que, gracias por el espacio. Soy Josué Sánchez, soy ecuatoriano, tengo 34 años. Soy cristiano desde hace cuatro. Bueno, soy cristiano casi de toda la vida, pero con consistencia desde hace cuatro años. Y actualmente soy el vicealcalde de Guayaquil, la ciudad más importante del Ecuador. Soy emprendedor, tengo siete restaurantes. Y nuevamente, para mí es... yo no tengo la gran experiencia, pero sin duda podré poder aportar con un granito de arena a las personas que nos están viendo. Una vez más, Josué, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad. Una de las cosas que me sorprende, digo, me sorprende es porque no conozco muchas personas que tengan los puestos o las posiciones que tú tienes en el día de hoy al mismo tiempo. Acabas de mencionar, eres vicealcalde de la ciudad, es un puesto que te eligen para eso, que conlleva un tiempo de trabajo durante el día, unas responsabilidades. Pero al mismo tiempo eres empresario, estás progresando. ¿Cómo tú has logrado en tu vida, más estás casado, vas a la iglesia, eres cristiano? ¿Cómo tú has logrado en tu vida tener el balance específicamente entre estas dos posiciones que tú tienes de lo que es ser político, vicealcalde de la ciudad y tener tus empresas? ¿Cómo, Josué, ha alcanzado esto y cómo balancea su vida? Yo creo que lo más importante es tener la meta clara. Yo desde muy pequeño, mi sueño siempre fue ser alcalde de Guayaquil, desde que tenía seis años apenas. No me pregunté por qué, pero soñaba con eso. Perdona que te interrumpa, pero ¿vienes de familias políticas en tu familia, tus padres, algún familiar que haya impactado tu vida en el área de la política? No, no tengo ningún familiar mío político, no tenemos nadie cercano político, pero era mi sueño. Y desde pequeño yo empezaba a jugar, no sé si es que existe o existió, un juego que se llamaba Sim City, donde tú eras el que construía las ciudades de cero y la administraba. Luego jugaba un juego que se llamaba The Sims, donde tú eras una persona y vivías el juego dentro de la persona. Y siempre terminaba siendo el alcalde de la ciudad, desde muy pequeño. Y entonces tenía esa meta clara, no sabía realmente cómo le iba a llegar. Pero también en paralelo sabía, nosotros venimos de una familia clase media, 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 económica, y sabía que para llegar a un puesto público, en paralelo necesitaba resolver también el tema económico. Porque los problemas que tienen hoy los políticos latinoamericanos, al menos, es que llegan, su sueño es hacer política, llegan a hacer política y después no saben cómo sobrevivir en el tiempo. Entonces no se quieren ir, quieren permanecer en el poder o quieren llevarse el dinero suficiente para después sobrevivir en el tiempo. Así que yo tenía esas dos metas claras. Voy a tomar un poco más de tiempo para explicar un poquito. Cuando yo tenía 14 años, mi mamá salió de la empresa donde había trabajado por 20 años de su vida. Tuvo un pequeño emprendimiento para sacar a la familia adelante de limpieza. Ella se vino a trabajar en Estados Unidos. Yo me quedé a cargo de esa pequeña empresa. Entonces yo empecé a trabajar desde muy pequeño y creo que eso es fundamental. Aprender el valor del empleo desde chiquito, a ganarse las cosas desde pequeño, a saber salir adelante desde pequeño. Yo creo que es fundamental y eso es un tip, una clave para los padres que, aún teniéndolo todo, deben de poder presionar a sus hijos un poquito para que aprendan a ganarse también sus cosas por sí solos. Bueno, José, maravilloso tip ese que acabas de dar y estoy de acuerdo contigo. A veces los padres queremos hacerle la vida más fácil a nuestros hijos sin realmente ayudarles a valorar lo que es el dinero, el emprendimiento y lo que cuesta realmente lo que ellos tienen. Así que es bien interesante eso que acabas de decir. Ahora, como acabas de comentar, tú tuviste esta experiencia de tener que quizás muy joven, no de niño, pero sí muy joven, hacerte cargo a cargo de ese emprendimiento familiar. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo esto te ayudó a lo que tú eres en el día de hoy y al éxito que has tenido durante este tiempo? ¿Cómo esa experiencia marcó tu vida? Bueno, me obligó a madurar. Los jóvenes estamos llenos de energía, estamos llenos de ganas, estamos llenos de fuerza para comernos el mundo, pero muchas veces redireccionamos o no sabemos canalizar esa energía y esa fuerza en cosas positivas y terminamos haciendo cualquier cosa, gastándonos nuestra juventud, haciendo lo que sea en vez de poder canalizar nuevamente esas energías en sacar adelante proyectos. Y a mí me tocó porque me tocó madurar muy joven y eso lo agradezco y se lo agradezco a Dios, que es parte de un propósito que él tenía para mí para poder salir adelante. Cuando yo tenía 20 años, yo trabajaba ya con mi mamá en su empresa, había crecido un poco, y se me presentó una oportunidad de entrar a trabajar en el municipio de Guayaquil. Mi mamá obviamente no quería y ella me dijo, no, tú no tienes que entrar a eso, a mí el sector público no me gusta, tú ibas a ganar exactamente lo mismo que estabas ganando con mi mamá, quédate aquí conmigo. Pero en mi sueño, y por eso es que empecé por ahí, tener la meta clara de saber qué es lo que uno quiere ser. Yo tengo amigos que a los 18 años cuando se graduaron del colegio sabían qué querían estudiar, pero no sabían qué querían ser, no sabían a dónde querían llegar. Entonces el saber hacia dónde yo quería ir me ayudó a tomar rápidamente la decisión de entrar. Mi puesto era, cuando yo entré al municipio de Guayaquil, mi puesto era pedir permisos, clausurar locales. No era un puesto muy bonito, caminar por toda la ciudad viendo qué problemas tenía, pero definitivamente esa puerta no se me iba a abrir probablemente dos o tres veces en la vida. Así que la tomé, la aproveché, entré, y yo dentro del municipio de Guayaquil pasé por todos los cargos. Fui delegado municipal, supervisor, jefe, subdirector, hasta que en el año 2013 tuve la oportunidad de ser candidato a concejal primero y ahora vicealcalde de la ciudad. Así que eso por el lado político. Pero nuevamente en paralelo yo sabía que tenía que construir mi propia independencia económica. Y a mi edad de 23 años yo estaba por graduarme de la universidad, estaba haciendo mi tesis, yo siempre fui muy inquieto, siempre estaba buscando qué cosas nuevas hacer. Y entonces yo salía de clases y me iba a recorrer la ciudad a ver qué cosas estaban pasando, dónde había un local que se podía poner alguna cosa nueva. Y un día viernes paso por una calle principal de la ciudad tradicional de restaurantes y veo dos cangrejales, restaurantes de bueyes, llenos, repletos de gente. Y había unas 20 personas afuera esperando por una mesa. Y junto a eso, un local vacío que decía, se alquila. Así que yo decía, llegué a mi casa y le dije, mamá, vamos a poner un cangrejal. Yo de cangrejos solo sabía comerlos, pero no sabía ni cómo cocinarlos. Pero así empezamos. Y aquí el tip es donde muchos encontraron, porque cuando yo le fui a contar a todos mis amigos que iba a poner un cangrejal, todos decían que estaba loco, que cómo iba a competir con unos restaurantes que tenían 15 y 20 años y yo ponerme justo al lado. Entonces donde muchos ven problemas, yo creo que el desafío es encontrar las oportunidades y las diferenciaciones. Y eso fue lo que nosotros vimos al empezar La Pata Gorda, que es el restaurante que hoy tiene siete locales, gracias a Dios, y con posibilidad de expansión incluso fuera del país. La Pata Gorda